¿Qué pasa con la parroquia La Asunción? ¿Qué pasa con la parroquia La Asunción? Bueno, usted está conformando las comisiones de límites, preside la comisión de límites, la comisión de sociales y también la comisión de equidad de género. ¿Qué es lo que se podría manifestar dentro de estas comisiones? ¿Los avances que ha logrado o qué es lo que se ha hecho? Empecemos por la comisión de límites, consejera. En la comisión de límites, pues, se estuvo con el cantón San Fernando, en la cual se hicieron los acuerdos muy buenos. Igual quedó un proyecto en lo que es un anillo vial, en lo que es San Fernando, Balsapamba, Loma de Lenta, el retorno a La Asunción y La Asunción de nuevo a San Fernando. Un acuerdo que sería la presidencia de la República, da por tener el acuerdo mutuo, o sea, que no haya ninguna dificultad. ¿Se concretara eso? Se concretó eso. Igual la Laguna Celeste, un proyecto turístico en lo que es con San Fernando. O sea, hay el ofrecimiento para realizar esto, pero aún no está concreto. No está concreto. ¿Cuándo empiece? No, mientras la Conali no dé todos los límites ya salgan, entonces no todavía. Eso con el cantón San Fernando. Bueno, se han tenido también límites que no han estado cerrados con los otros cantones, hablamos de Santa Isabel. Sí, es con Santa Isabel también, tenemos el proyecto del Inca Costado, que es la parte alta de Cedro Pugro, es un lugar turístico. Sí, en esa, lo que es también con Cuenca, también estamos, fue uno de los más difíciles prácticamente, ¿no? Por el hecho que ellos solamente llegaban los técnicos, no llegaba en ningún momento ninguna autoridad, no tenían comisión de límites, entonces fue un poco más difícil. Pero se logró, se logró, para un bien sería para el cantón nuestro, ¿no? Por el hecho de quedarnos ya con el templete, el icono queda para el lado de Cuenca, pero el templete queda para el lado de Girón. Más o menos como se lo tenía mismo, o se lo venía manejando. Exactamente, como se lo tenía, porque ellos querían dos kilómetros hacia acá, o sea, ellos querían todo el templete, exactamente. Cuenca fue el cantón que más inconveniente se tuvo, mayor tiempo tuvieron que dedicarlo. Sí, porque se hizo recorrido de todos los límites, lo que es el Guapajé y todo, se hizo recorrido y nosotros personalmente fuimos con la gente de todos los sectores de la parte alta. Con los otros cantones, ¿cómo fue la negociación con Santa Isabel? También a momentos hubo ciertos inconvenientes, tenemos entendido. Sí, pero solamente como, no, no era nada, nada difícil, o sea, estaban solamente de rectificar nomás los lugares, pero también salimos muy bien ahí. Ya, ¿y con Nabón? Con Nabón solamente fue rectificación, nada más. No, no hubo ningún problema en la Conali. Ahora, entonces, ya se han resuelto con los cantones, ¿esto ya está concreto, ya no hay nada que hacer o hay algún trámite todavía pendiente? Solamente la Conali tiene que mandar el mapa definitivo, pero ya de nosotros está todo lo que se tenía que hacer. Igual con el cantón Cixi. ¿También? Sí, ahí también tenemos el proyecto de la reforestación en el cerro Tinajillas. Y sellado también. Sellado también. Y lo que es los internos. Ahora había... Con San Gerardo de la Asunción. Había un inconveniente en los límites en Nabón con la comunidad de Chiña, un cuerpo de terreno que pertenece allá. O sea, eso, ¿cómo quedó? Es que ellos ya están... O sea, eso ya es de Nabón. O sea, ellos ya se... La gente ya está en Nabón. O sea, ya no... En un momento, si es que nosotros entrábamos ahí, no tenía ningún sentido porque ellos ya pertenecen. Ellos ya tienen la pertenencia. Porque yo recuerdo que en la administración anterior hubo algún inconveniente que se hacía una inspección e incluso hubo la población que se reunieron, bueno, y alguna situación ocurrió, pero era justamente por la falta de cierre de límites. Exactamente, pero ahora no hubo ese problema. Por la CONAL y todo estaba allá. Ahora nos manifestaba límites internos con San Gerardo. ¿Cuál es el inconveniente que se presenta allí? No solamente era rectificar los lugares, nada más. No hubo ningún inconveniente. Solamente hicimos el recorrido de las zonas y no hubo absolutamente nada de... Quedó como está exactamente en el registro oficial de San Gerardo como de la Asunción. ¿No hay ningún inconveniente ya de límites? No, ya se acabó justamente hasta abril, se cerró con el tiempo que nos dieron. Ahora, bueno, esto en cuanto a la comisión de límites que lo preside usted, ¿qué avance se ha tenido también en la comisión de sociales, señora concejada? En los sociales se ha dado ayuda a las personas que se necesitan, que han estado necesitando ayuda social con la gente de aquí mismo, del Cantón. Se ha pedido ayuda. De mi parte doy gracias a todos los que me han apoyado y han apoyado a esas personas que en ese momento han estado necesitando. ¿Ayuda con ser en casos concretos? Ayuda exactamente en accidente de un muchacho y una muerte de un joven, que prácticamente no tenían posibilidades. Y de la misma manera, pues, se ha apoyado en lo que son las colonias vacacionales, en lo que es social, en lo que es el agasajo navideño, en lo que es el Día de la Madre y la Elección de la Reina. Ahora estamos para el 7 de junio, el Día del Niño, en la Parroquia de la Asunción, a las 12 y media del día, en el Centro Parroquial. Bueno, vamos a la otra comisión que usted lo preside, es la Comisión de Equidad y Género. ¿A qué hace referencia esta comisión y qué es lo que se ha avanzado? Estamos trabajando permanentemente para la creación de la ordenanza del Consejo de Protección de Derechos, en lo que implica todos los grupos vulnerables. ¿A eso hace referencia la Comisión de Equidad y Género? Sí, Equidad y Género, es con los grupos vulnerables. ¿Alguna actividad en específico o están...? Estamos queriendo crear la ordenanza todavía. Bien, funciones de los concejales es la creación de ordenanzas, es decir, el legislar y también el fiscalizar. En cuanto a legislación, ¿qué es lo que usted puede darnos a conocer, resaltar durante este año de trabajo como concejal? Bueno, en las ordenanzas se ha apoyado en lo que son las... se ha apoyado en las 8 ordenanzas, 9 ordenanzas y 8 reglamentos. Sí, en las cuales son muy, muy grandes, no les puedo leer en este momento, pero le podría dejar la copia para... Sí, podríamos denumerar al menos. Podríamos denumerar, está bien. Claro, desde luego, ¿qué ordenanzas son las que se han trabajado? Esa es la reforma de la ordenanza para la determinación administrativa del control y recaudación de impuestos a las patentes municipales en el cantón. Ya. Ya. Ordenanza de la creación de la unidad técnica de control de tránsito terrestre, tránsito y seguridad vial. La ordenanza para la aprobación de fraccionamiento en las zonas de expansión urbana rural del cantón. Ordenanza de creación y funcionamiento de la unidad de agentes de apoyo ciudadano de Girón. Los agentes de apoyo ciudadano empezaron a laborar desde hoy. Desde hoy, exactamente. ¿Cuántos agentes son? Cuatro. Cuatro agentes. Ya, bueno, ya tendremos la oportunidad de informar a la ciudadanía y también de dar a conocer cuáles son las obligaciones, las competencias que tienen los agentes ciudadanos. Las ordenanzas estaban describiendo, concejal. Ya. La ordenanza que promueve y patrocina la celebración de actos cívicos, históricos, culturales, artísticos, expresiones sociales, religiosas, deportivas y que han trascendido a lo largo del tiempo en Girón. La ordenanza para la actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del GAT. Ordenanza para el cumplimiento del proceso de extinción del Patronato Acción Social Municipal de Girón. Y esto hace referencia a que ya no existe Acción Social Municipal. No existe, no. ¿Cómo opera ahora esta...? Esto sería como lo que estaba hablando de la ordenanza sobre la creación de la ordenanza del Consejo de Protección de Derechos. Y a eso en la protección social. Ya, gracias. ¿Los otros ordenanzas en las que han elaborado...? Esas serían las ordenanzas. A la ordenanza de adquisición del Cuerpo de Bomberos de Girón del GAT Municipal de este cantón para el ejercicio de la competencia constitucional de gestión de servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. Esas serían las ordenanzas. Ahora vamos con los reglamentos. ¿Reglamentos también de qué tipo son los que se han trabajado? Los reglamentos para la elección de la reina, de la cholita gironense, el reglamento de la función de unidad de agentes de apoyo ciudadano, el reglamento para el pago de viáticos, de las movilizaciones, de alimentos para los cumplimientos de los servidores institucionales dentro del país, de los servidores y obreros públicos del GAT Municipal de Girón. También vamos con el reglamento de administración del fondo rotativo para la adquisición de repuestos lubricantes y mantenimiento de los vehículos y maquinaria de propiedad del GAT Municipal. El reglamento que regula el cobro de porcentajes del presupuesto referencial en todos los procesos de contratación pública del GAT Municipal de Girón. El último que se hizo es el reglamento para la adquisición de bienes, préstamos de servicios normalizados y no normalizados, aprendimiento y ejecución de obras que tengan por objeto único y exclusivamente la reparación, refacción, remodelación, adecuación o mejoramiento de una construcción ya existente a través del católogo electrónico, mecanismos de infinita cuantía. Esos son los reglamentos y los... Ahora, ¿qué ordenanzas o qué es lo que usted considera que urge reglamentar o legislar para el cantón de Girón? ¿O qué es lo que está en los planes ya del cuerpo edilicio para los próximos meses o semanas, como están planificando? Estamos con algunas ordenanzas, pero todas creo que son esenciales para el bienestar del cantón. Bueno, ¿algo más que informar, señora concejal? Sobre la fiscalización, también soy de la Comisión de Fiscalización. ¿Y a qué se va a hacer en cuanto a ello? En lo que es fiscalización, pues en la regeneración del centro, del centro cantonal, en lo que es la regeneración del centro de la parroquia de la Asunción, lo que es la segunda etapa de la Casa Comunal de Corazón de Lenta y la apertura de la vía Tuncay-Cedro-Pugro. ¿Se ha detectado algo anómalo o todo está anómalo? No, todo está muy bien. En lo que nosotros vemos. ¿Algo más que agotar? Creo que ha estado. Bueno, ha sido la señora concejal María Judit Reiván quien nos ha dado a conocer su trabajo durante este primer año de gestión como concejal del cantón Girón. Hacemos un espacio. Enseguida estamos de regreso con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!